¡Hola, hola chicos! ¡Buenos días! ¿Cómo están todos? Aquí estoy ya haciéndoles videíto porque aún hay muchas dudas de o sobre la tarjeta PBT. Como ustedes saben, cuando se autorizó el primer depósito de la tarjeta PBT, yo les hice vídeo para cada uno de los estados. Esta segunda vez que se autorizó para el ciclo escolar 2020-2021, yo no les hice vídeos para cada uno de los estados, pero aquí abajo en los comentarios van a encontrar el link en el que les subí el vídeo de los estados que ya están autorizados hasta este momento, de los estados que si ustedes apenas se enteraron sobre la tarjeta PBT, sobre el primer depósito, de los estados que aún pueden pedir el primer depósito y de los que no. ¿Por qué algunos estados aún pueden pedir el primer depósito y otros no? ¿Qué pasa? Unos estados automáticamente enviaron lo que fue el depósito o la tarjeta PBT, la primera. El dinero de la tarjeta PBT se envió primero en todos los estados a todos los que ya estaban recibiendo ayuda del gobierno, fuera con tarjeta SNAP, que es la tarjeta PBT, que son las estampillas de comida, como tú la conozcas. Si recibían TAMP, todas las ayudas del gobierno, todos los que ya estaban recibiendo ayudas del gobierno, en esas tarjetas les depositaron a ellos primero. Fue la manera más rápida de ellos accesar a las personas que estaban con la necesidad, ¿verdad? Ahora, después de eso, muchos estados, sin que hicieran aplicación, automáticamente se pusieron de acuerdo lo que es el sistema del departamento de educación con el departamento de servicios humanos o servicios sociales o como se llame en tu área. Ellos se pusieron de acuerdo y se pasaron información cuando todo esto se aprobó. La escuela les dejó saber quiénes eran los que estaban autorizados con el programa de el Free or Reduce Launch. Como ustedes saben, esta ayuda de la tarjeta PBT se autorizó a todos los niños que estaban en el programa del National School Launch Program. Como ustedes saben, ese programa lo maneja es el Departamento de Agricultura, lo que es el USDA. Bueno, estos fueron los niños que recibieron esas ayudas. Hubo personas que me han estado texteando, oye, mi niño estaba en esta escuela. Lo único que necesitan checar para saber si ustedes eran elegibles, vamos a hablar un poquito para el primer depósito, era que tu niño estuviera en la escuela entre el kinder y el grado 12, que estaba recibiendo en ese ciclo escolar el Free or Reduce Launch. Eso era lo que a ellos los hacía elegibles. No importaba si tenían social o no, no importaban si eran nacidos aquí o no, nada de eso. Las únicas dos cosas para las que los niños fueran elegibles para el primer depósito era que estuvieran estudiando y que estuvieran autorizados del Free or Reduce Launch. Recuerden otra cosa que les he dicho todo el tiempo. Todas las escuelas, todas chicas, les dan acceso a esta aplicación. La aplicación se llama Free or Reduce Launch. Ya les he hecho video de cómo llenar esa aplicación paso a paso. Ya les he dicho muchas veces que a veces a lo mejor ustedes le van a preguntar a la escuela, yo necesito llenar esa aplicación. Y la escuela va a decir, no, usted no necesita llenarla. Ellos no saben la situación de nadie como familia. Esas se las van a dar a ustedes y esa decisión de ustedes se la quieren llenar o no. Ahora, algunas escuelas no las tienen. ¿Por qué? Porque hay muchísimas escuelas que están en áreas de bajos recursos y que no necesitan llenar nada de esa papelería. ¿Por qué te deja? Porque algunas escuelas necesitan aplicar y otras no. Ok. Si la escuela de ustedes está en áreas que están catalogadas como de bajos recursos, el programa del National School Launch Program, que usualmente los hace llenar una aplicación y cuando ustedes la llenan, después les envían una carta diciendo que ya están autorizados y les dice ha sido autorizado por el Free Launch del ciclo escolar, pa, pa, pa. O ha sido autorizado por el Reduce Launch del ciclo escolar, tal, tal. El Reduce Launch puede ser que ustedes cobren 25 centavos, 15 centavos, 35 centavos, dependiendo de lo que ustedes hayan mostrado que ganaran. Y eso es lo que van a tener que pagar por el desayuno o por el almuerzo. Bueno, hay estados, hay condados. Creo en Nueva York todas las escuelas lo tienen este programa, que es el de la CEP, que es el Community Eligibility Provision. ¿Qué pasa con esto? Al tener las escuelas este otro programa, significa su escuela sigue teniendo el National School Launch Program. ¿Pero qué pasa? Este otro programa entró en defensa y dice, ¿para qué quieres que te llenen toda la papelería si el 90% de estos niños van a ser elegibles? Entonces, para ahorrarse todo ese papeleo, entra este programa, que es el Community Eligibility Provision, y dice, no, que no llenen la aplicación, el 100% de los niños que vienen a esta escuela van a entrar en el programa y no necesitan llenar nada. Entonces, todos esos niños están bajo el programa del National School Launch Program, pero con este otro programa. ¿Ok? Al estar con este otro programa, ya no necesitan ustedes llenar ninguna aplicación. Entonces, ahora que enviaron la tarjeta PBT en algunos estados automáticamente, todos esos niños que están bajo estos programas, entraban directamente. Como les digo, a los primeros que les enviaron fueron a todos los que ya estaban recibiendo ayuda del gobierno y que ya tenían ellos su información ahí. Ahora, a todos los demás, les enviaron las tarjetas blancas que dicen PBT. Si ustedes no recibieron esa tarjeta y su niño estaba en la escuela, en lo que fue el curso anterior, 2019-2020, y estaba recibiendo el Free or Reduced Launch, ahí está, chequeen el video. Les hice un video en el que ustedes, les digo, ¿qué estados aún pueden aplicar? Porque unos estados sí pueden aplicar y otros ya no. Porque hubo estados que automáticamente enviaron a sus hogares la tarjeta PBT. Pero hubo estados que pidieron llenar aplicación. Entonces, estos estados que pidieron llenar aplicación, tenían fechas límites para entregar esa aplicación. Se cerró la fecha de aplicación, ya nadie más puede aplicar. Eso es lo que está pasando. Por eso es que en unos estados aún pueden aplicar y en otros estados ya no. ¿Por qué? Basado en que si tu estado fue como Virginia, que envió las tarjetas automáticamente sin que tú llenaras aplicación, pues tú todavía puedes pedir esa tarjeta. Pero si tu estado fue de los que pidió que llenaran aplicación, ya no puedes pedir la tarjeta PBT del primer depósito en tu estado. Bueno, sigamos adelante. Ahora, ¿qué más pasa? Ahora, con el segundo depósito. ¿Por qué dieron el segundo depósito? El segundo depósito de la tarjeta PBT que se acaba de autorizar. Muchos niños regresaron en agosto, otros en septiembre. Muchos niños se quedaron 100% online, no fueron a las escuelas. Eso, bueno, ahí está. Si tu niño entraba en agosto, pero se quedó estudiando 100% virtual. ¿Qué quiere decir 100% virtual? Cinco días de la semana virtualmente. ¿Por qué aclaro que cinco días? Porque hay niños que están estudiando de manera híbrida. Híbrida significa que a lo mejor van dos o tres días a la escuela y los otros dos o tres días se quedan en casa. Entonces, todos esos niños en la mayoría de los estados se están quedando fuera. Sí hay uno que otro estado que sí está dejando entrar a esos niños, chequeando qué días son los que no fueron a la escuela. Pero la mayoría de los estados dejó fuera a esos niños de este programa, del segundo depósito de la extensión de la PBT, como le quieran llamar. Bueno, este segundo depósito es por el ciclo escolar 2020-2021. El ciclo escolar 2020-2021, nosotros pensamos, nosotros creemos, nosotros tenemos fe que cada uno de los estados va a ayudar por los meses que sus niños estén estudiando online. En el momento que tu niño regrese a estudiar a la escuela, allá no te van a depositar en la tarjeta. Ok, son los que entraron en agosto y en septiembre. Ha habido muchos estados que dieron ya el dinero de agosto y septiembre. Bueno, de hecho, todos los estados que ya les dije yo a los que estaban autorizados, ahí está el video de todos los estados que ya están autorizados, esos estados ya enviaron el dinero de agosto y septiembre. Ahora, muchos me preguntan, ¿Teresa, pero de octubre no llegó? No, amigas. Ningún estado, ninguno de todos esos que ya mandaron ayuda por agosto y septiembre tuvo fondos para ayudar por octubre. ¿Por qué? Porque está ahorita todo la controversia a la espera del cambio de posesión, del cambio de qué es, cómo se van a mover las cosas en la casa de representantes, cómo se van a mover las cosas en el Senado, y quién va a quedar electo como presidente. Ustedes saben todo lo que está pasando ahorita. La persona que está ahorita en el poder no quiere aceptar que él perdió. La persona que está ahorita ya se está moviendo, la persona que según ya quedó como presidente electo. Pero ya se juntan bien lo que es el Congreso. Ya está diciendo las cifras y todo sobre el impulso, el dinero que van a enviar a cada uno de los estados. Entonces, estamos esperando eso, chicas. En el momento que el Congreso decida, ok, el dinero que se va a enviar es esto, y se envía el dinero a los estados, los estados van a tener fondos para seguir brindando las ayudas. Mientras los estados no reciban ese dinero, no hay, no hay cómo seguir enviando ayudas. Entonces, ahorita estoy a la espera de mirar qué está pasando con todo eso. Nada más teniendo yo más información, les dejo saber. Pero, por lo pronto, ahorita les voy a ir haciendo, voy a tratar de hacerles video con las informaciones que tengo de cada uno de los estados, con las cifras que tengo de cada uno de los estados, con teléfonos que tengo de cada uno de ustedes. Para que ustedes tengan a la mano esta información. Ahora, yo ya les he dado esta información, porque yo les he hecho puros en vivos. Anteriormente fue la manera en que empecé a dar la información de este segundo depósito. Si ustedes quieren, pueden ir mirándolos en vivo. Si van a la área donde están mis videos, al lado dice en vivo, entran ahí. En los en vivos, yo les di teléfonos, les di direcciones, les di todo de todos los estados. No recuerdo en cuáles di cuál, pero ahí hay, chicas. Ahí está toda esa información. Por si me voy tardando ahorita en lo que voy a irles haciendo videos de cada uno de los estados que ya tengo. Ahora, ya les digo, ya les hice videos con qué estados aún pueden pedir su tarjeta del primer depósito. Ya les hice videos a qué estados ya los autorizaron. Ya les hice videos con bastante información. Ahí están, chicas. Esta información que les estoy dando aquí es aclarando. Todos estos puntos que les estoy dando ahorita ya los he dicho en los otros videos. Pero sigue habiendo muchas dudas. Sigue habiendo muchas dudas respecto a esto. ¿Qué les digo? Ahorita seguimos sin que se autoricen más estados. Seguimos sin que empiecen a guiar dinero de octubre o noviembre. Pero tengo fe que en el momento en que autoricen el estímulo y que los estados tengan fondos, van a volver a comenzar a enviar las ayudas. Porque ellos saben que la tarjeta PBT ha sido de mucha ayuda para todas las personas. ¿Ok? Bueno, ahorita voy a irles haciendo videito por videito de cada estado. Ahorita les voy a subir este videito con esta información. Para todas aquellas que me han estado enviando mensajitos con estas dudas de lo que les estoy diciendo ahorita. Pero para todas aquellas que me dicen a dónde hablo, a qué app entro o a qué email envío. Ahorita voy a estar asegurándome de tener estas informaciones de los estados que les voy a ir dando. Los otros videitos ya van a ser más cortos. Espero que vean primero este video antes de ir a buscar el de su estado. Ya que este fue en el que les expliqué un poquito más de por qué de cada de las cosas que han estado pasando. Creo que más o menos ahí ya les di todo lo que es de lo que fue el primer depósito. Y ahorita lo que está haciendo este segundo depósito. Bueno, chicas. Ahorita nos vemos en unos minutitos. Déjenme hacerles el video sobre los estados. ¿Ok? Gracias. 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 Gracias.